Perú rumbo a Qatar 2022, fecha 5. Bueno vamos a ver el partido de Perú, continuando la fecha de esta jornada de proceso clasificatorias rumbo a Qatar 2022. En la fecha 5, Perú jugó en condición de visitante contra la selección de Bolivia, en el estadio Hernando de Siles, en la altura de La Paz. Si bien Bolivia no es una selección de primera categoría en Sudamérica, en este partido, demuestra que en la altura Bolivia no le teme a nadie, cuando juega en la localía puede ganarle a cualquiera de las selecciones que enfrente, esto lo demostró con Bolivia ganando a Perú con uno menos de jugador, con la expulsión de su jugador Henry Baca. En el primer tiempo, Bolivia tuvo la oportunidad de gol, con el remate a larga distancia de Saucedo, que pasa encima del travesaño de la portería que defiende Pedro Galese. Luego tuvieron unas jugadas que podían ser posibles anotaciones de goles para ambas selecciones, la más clara lo tuvo Perú con el remate zurda de Marcos López, que pudo haber sido un golazo para la selección de Perú, sin embargo, Lampe el portero boliviano logra desviar el balón hacia el tiro de esquina, así logra salvarse Bolivia del posible golazo peruano. Y antes de culminar el primer tiempo del partido, Bolivia tuvo algunas paradas de balón, el primero de Marcel Moreno Martins que no logra bajar la pelota que pasa encima del travesaño que defiende Pedro Galese, el segundo, lo tuvo Juan Carlos Arce, que sin problemas lo atrapa en balón el portero peruano. Y terminó el primer tiempo, con pitazo del árbitro, en el estadio Hernando Siles de La Paz. Luego comenzó la segunda etapa complementaria, el jugador peruano, Lapadula tuvo un remate desviado en el jugador boliviano, sin embargo, Lampe logra atrapar el balón sin problemas. Minutos más tarde, logra Bolivia un remate directo al arco que rebota en el arquero peruano, y Martins el goleador boliviano casi logra anotar el golazo que lo impacta en la cara del portero peruano, así tenía que sacar Galese para salvar la portería peruana, con el tremendo remate de Bolivia. Luego, venía el taco de Cristian Cueva que no prospera, y el arquero boliviano logra apagar las posibilidades de Perú de sumarse en la altura de La Paz. A unos minutos venían las amonestaciones, la tarjeta amarilla en Perú a Cartagena y la expulsión con la tarjeta roja en Bolivia de Henry Baca. Bolivia queda con 10 jugadores contra 11 de Perú, luego, Perú tuvo posibilidad de anotar el primer gol con Santiago Ormeño, sin embargo, el portero, boliviano Lampe logra cometer una falta y corta el juego peligroso de Perú, el árbitro cobra un tiro libre a favor de la selección peruana, lo ejecuta Josimar Jutón, que logra conectar con Santiago Ormeño, y este con cabezazo casi logra anotar el gol a favor de la selección peruana, sin embargo, Lampe logra desviar con los dedos de esta posibilidad de gol del jugador peruano. Cuando ya faltaba poco tiempo para que se termine el partido, viene el golazo de Ramiro Baca, con el primer remate de Martins que rebota en la defensa peruana y el balón se quedó libre para que rematara de manera desviada, el jugador boliviano Ramiro Baca, de esta manera, logra anotar el primer gol para Bolivia, un golazo desviado en la defensa peruana que lo engañó al arquero y permite que el balón conecte la portería que defiende Pedro Galese. Luego venía el remate de nuevo Ramiro Baca, casi logra el segundo gol que parecía que iba hacia adentro del arco, pero no era, sino que pasaba muy cerquita al arco peruano, Galese se salva nuevamente del tremendo remate del jugador boliviano. Y de esta manera, se culminó el partido con la victoria boliviana por una mínima diferencia de gol, 1-0 contra la selección peruana. Finalmente, terminando la quinta jornada, la selección peruana descendió aún más de la tabla a la décima posición, en la quinta fecha de la jornada clasificatorias rumbo a Qatar 2022. En cinco partidos, solo logró un empate y cuatro derrotas, sumando de esta manera un punto, que lo mantenía en la cola de la tabla de posiciones. Así disputó la selección peruana la fecha 5 de la jornada en este proceso de clasificatorias rumbo a Qatar 2022, nuevamente sin conocer ni una victoria hasta el momento.